Y esta madrugada en el sector La Chorquina, a tres kilómetros de Santa Fe de Antioquia, como consecuencia de un volcamiento de un bus de la empresa Sotra Urabá, cinco personas fallecieron y 34 resultaron lesionadas. El vehículo que había partido de Necoclí y tenía como destino Medellín sufrió al parecer un daño en una de sus llantas, lo que habría ocasionado el accidente. En el primer balance de los organismos de atención de emergencia se registró que dos de las personas fallecidas son menores de edad. El resto de las lesionadas fueron trasladadas inicialmente al Hospital San Juan de Dios en Santa Fe de Antioquia.